De verdad Tomás, se falta Joaquín, aunque no está aquí Bien firme el legado, hijo ya no me pude despedir Pero desde aquí les mando un abrazo, que esta no la vi venir Ma ya estoy aquí, y ahorita para donde me hago Pero la vida es así, les mando decir que se anden con cuidado Hay agua por la sierra, donde quisiera, en su rancho a la tuna Caminos entre veredas, venían sus pruebas, hechas a su estatura Puente grande fue el lugar, como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás, por quererlo matar, se llevaron a oscura Cuando el mundo se arrestaba, siempre fajada La 701, fue ritmo pa' la bailada Me pasaba con un apelo rubio Bastante seguridad por todo el lugar Relajado e inseguro, al mando del Cholo Iván Puro es militar, no ha blindado que moro Alegre y enamorado, por varios ranchos, dejó varias semillas El mayor es Archibaldo, junto a su hermano, donde Jesús María Uno que otro más por ahí, sin mencionar Pero igual somos familia, Edgar me lo va a cuidar Le he de rezar y un abrazo hasta arriba A nuestra derecha, mi pala de rango, y pocos me llegaron Con pares por donde quiera, pero en mi ausencia Uno cambió de mando, un agente federal Vasco no más, va a estar aquí encerrado Por no querer arreglar, mi Cholo Iván lo hubieras fusilado Y aquí en este me despido, de mis amigos De mi rancho y mi madre, toquen corridos bonitos De esos viejitos, como el de ese grande De esos viejitos, como el de ese grande